Gracias, señora Sabanés. Gracias, señora Sabanés. Y mire si la contratación era irregular, que mi grupo denunció a los concejales responsables de la empresa, los todavía tributados Mayer y Sánchez Mato, por el caso fantasma del Madrid Open. Sus presupuestos son papel mojado y avergüenzan hasta quienes lo elaboran. En sus memorias presupuestarias anuales se comprometen a reducir el gasto, recortar el personal y recortar la actividad también. Y en cada ejercicio hacen justo lo contrario. En 2017, como año cerrado y liquidado, contrataron 180 trabajadores más de los que tenía la empresa en 2015. En sus memorias de presupuesto, la empresa se compromete también cada año a incrementar los ingresos por la cifra de negocio para ir disminuyendo la dependencia del ayuntamiento. Y muy al contrario, la dependencia del ayuntamiento es ahora total. En 2017, como ejemplo, habían incrementado ustedes en 27 millones la subvención que tenía en 2015. A la vez que también van reduciendo los ingresos por negocio. En plena recuperación económica, los ingresos por alquiler de espacios están por debajo de 2015. Y con este histórico tiene la desfachatez de colarnos un presupuesto para 2019 en los que dicen que van a recortar en unos 18 o 20 millones los ingresos del mejor patrocinador de la empresa, que no es otro que usted misma como alcaldesa y presidenta de Madrid Destino. También nos dice que van a recortar 5 millones en actividad y 2 millones y medio de personal. Ja, ja. ¿A qué actividad va a renunciar en campaña electoral, señora alcaldesa? Nos vamos a retar viéndola inaugurar pantanos. Y dice que además va a recortar 2,5 millones en gastos de personal. ¿Y cómo? ¿Haciendo un ERE o va a cerrar la radio municipal? Difícil lo veo cuando acaba de renovar el convenio de la radio hasta 2021 y preveyendo el incremento de 5 trabajadores destinados al nuevo estudio en el Torreón de Conde Duque. Así que también es falso lo del recorte personal. Porque lo que sí han hecho es contratar a troche y moche con contratos temporales y abusando de la contratación artística incluyendo a los falsos autónomos. ¿Dónde dejan ustedes lo de la precariedad laboral cuando están en el gobierno, señora Carmena? Porque usted sabe perfectamente en qué situación acabará quedando Madrid Destino cuando estos trabajadores puedan demandar lícitamente a la empresa y acaben colándose por la puerta falsa. Pero esto no le importa. Para cuando suceda probablemente creo que ya no estará en el ayuntamiento. Y una burla son sus concursos bufos. Convocados dijo que para legitimar a directores de equipamientos culturales con unos jurados tan cuestionados como el del Price con la mitad de sus miembros con relación comercial con la seleccionada o con de Duque con tres miembros relacionados directamente con los seleccionados. Por no hablar de un miembro de Barcelona en común en otro de sus concursos. Y mientras legitimaba a unos colocaba a dedo a otros afines y amigos como el señor Rivero, director de su radio y empleador máximo de un centenar de colaboradores o al equipo de Cineteca empezando por la directora, su amiga Lola Salvador, hoy todavía legitimada a dedo en otro puesto. Dedazos que antes de las elecciones era urgente legitimar, ahí sí legitimaban. Tan urgente que el consejero delegado se implicó directamente saltándose todos los protocolos. Y ahí es donde nos enteramos que en la empresa que usted preside se confeccionan a medida las bases de sus convocatorias para determinados puestos. Y aparece la hija de su amigo y grupo y político, el consejero delegado de Madrid Destino, en un caso de nepotismo de manual que usted de momento niega. Y todo ese incremento de gasto y de personal, ¿para qué, señora Carmena? Para su mayor lucimiento, sinceramente nosotros queremos pedir el apoyo del resto de grupos a nuestra propuesta para que la Cámara de Cuenta Regional incluya en su plan anual de auditoría los ejercicios 2016, 2017 y 2018 de la empresa municipal. Muchas gracias, señora Carmen.